RIGOR Y ahora con la palma salida Pero que suene, pero que suene Pero que suene, que suene, que suene Pero que suene mami, que suene mamá Querida, querida mi amor Ya me habías olvidado Aquí estoy para ti Y para tu corazón Siempre, siempre Este es tu grupo ALEGRIA Y cuando se amiga Y las malgas salida Remesas Solo promesas Recibido De tu amor Y que se Quiere de mucho Pero todo fue un fracaso Le daremos tiempo a él y veremos el ganado Y veremos el perdido con el amor Le daremos tiempo a él y veremos el ganado Y veremos el perdido con el amor Querida, querida, no me olvides de tus besos Querida, ay, querida, recuerda que te amé Donde estés, no te olvides de quién estés Querida, recuerda que te amé Querida Querida Querida, querida, no me olvides de tus besos Querida, ay, querida, recuerda que te amé